Ese continente, enorme con muchos animales, mucha selva, es mi hogar, allí nací yo y me siento orgulloso de ser africano. Un gran mazdañano. Yo nací en un lugar de africano, de cuyo nombre no quiero acordarme, y era un hombre, y tanto alegre de los de la ciudad. Estamos en la Semana Cultural del Instituto Meléndez Valdés. Hoy van a hacer dos monólogos, Timbo y Barso, están aquí hoy con nosotros ya. Ahora van a hacer ese monólogo para alumnos de terceros y cuarto de la ESO. Para eso vamos a saber de qué va el monólogo primero de Barso, con su título es El Paraíso. ¿Por qué este título y de qué se trata? Pues mi monólogo trata sobre todo de la actualidad, de la guerra de Ucrania, de la inmigración, del racismo, de la pandemia, de todo un poco. En su caso, ¿por qué el título del monólogo? El sueño es vida, es porque queríamos contar mi historia a través de vuestra historia. Y para hacer esto es utilizar versos como de Alcalderón de la Barca, y claro, todo el mundo sabe que se llama La vida es sueño. Entonces, es decir, para jugar con estos versos, llamamos el nuestro, El sueño es vida. ¿Qué es lo que cuentas en tu monólogo? Te imaginas de repente escuchas a un negro diciendo, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado mal y sonjero me vi, ¿qué es la vida? Un frenesi, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor ven es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Simplemente quiero decir que cuento mi historia a través de tu historia. Se trata de contar una historia de inmigración a través de la historia de los nativos españoles. O sea, que dirías que tu historia es de liberación. Exacto, universal, digamos. Simplemente es un guiño, como que mi historia es tu historia. Y una vez que me escuchas me entenderás, y sabrás que realmente no somos tan diferentes. Son las dos historias personales, ¿no? Bueno, sí, sobre todo el tema de la inmigración y del racismo, porque yo soy un inmigrante y soy un negro. Y mi monólogo trata de mostrar un poco la realidad de los inmigrantes, de que la gente vea que nosotros tenemos un lado muy real. Y nosotros venimos a España, a Europa, buscando una nueva vida. Y la inmigración siempre ha existido, existe y siempre existirá. Y entonces, pues la gente tiene que asumirlo, tiene que reconocer que no es malo, ¿no? Que una persona se vaya de su país a otro, a buscar una nueva vida. Que es una riqueza, que enriquece la sociedad. Y yo creo que al final el mundo cada vez es más globalizado. De hecho, las fronteras llegará un día que a lo mejor no existirá. Y entonces la gente tiene que estar, de alguna manera, preparada para eso. ¿Cuál es esa realidad que vosotros habéis vivido y que las personas no saben? ¿Cómo es el llegar aquí y luego una vez llegado aquí, cómo es vuestra vida? Yo lo suelo decir mucho. Yo no sabía que era negro hasta que llegué a España. Sinceramente, simplemente tener esta realidad y decir, tengo que darme cuenta de que soy negro al llegar a Europa. O sea, es triste, ¿no? Y el viaje, claro que sí, fue durísimo, pero lo peor me esperaba aquí en España. Y de hecho, creo que la obra cuenta esta historia sin dar pena, sin odiar, sin nada. Entonces yo creo que es muy necesario quedar a ver la obra y para saber todo lo que hemos vivido. Porque creo que lo que yo cuento, por lo menos en esta obra, es mi historia y contado a través de tu historia. A través del Quijote, a través de muchísimas poetas españolas que hemos tenido aquí. Y simplemente lo que quiero decir es que igual el Quijote podía ser un negro. ¿Quién dice que no? ¿Cuál sería tu paraíso? Pues mi paraíso es que no haya un trato de favor, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que ahora con los ucranianos, que a los ucranianos se les trata mejor, por ejemplo, que a uno del Sudán del Sur o del Congo. Porque en África también hay guerra, hay guerra en muchos países. Pero la gente parece que no le importa, ¿no? No se habla mucho, ¿no? Y además, cuando vienen los refugiados de África, pues se les trata como personas de segunda. Y entonces, a mí me gustaría que todo el mundo fuéramos iguales, ¿no? Que no haya desigualdad entre la gente. Y que todo el mundo tenemos la misma sangre, que es la sangre roja. Y entonces, es lo que a mí me gustaría, que haya igualdad en España y en Europa, y en todo el mundo. ¿Y cuál sería el sueño de tu vida? El sueño de mi vida sería volver a casa, voy a ser muy honesto. Yo he venido a España con la idea de llegar a ser millonario, pero sé que nunca jamás seré millonario en este país. Entonces, al final, darme cuenta de que realmente yo he venido de un país donde quería ser millonario y me di cuenta de que nunca lo será. Ahora, mi idea es tener conocimiento y volver a casa y trabajar desde casa, porque sé que África necesita a sus jóvenes y yo soy uno de ellos. Entonces, realmente el sueño de mi vida sería volver a casa, trabajar desde casa y venir aquí cuando quiero. Como cualquier persona blanca que se va a Francia, que se va a Inglaterra y que se va a cualquier sitio que quiera. Ahora, esto sería mi sueño, que podemos volver, estar en nuestro país trabajando bien y venir aquí de vacaciones, de camino de Santiago, donde queremos. Este sería mi sueño, sinceramente. Te voy a comprar un regalo, para que lo puedas llevar, y que la gente lo vea, que yo también se amo. Rescatad a una patera con 17 personas, entre ellas dos menores, a 15 millas de la costa de Almería. Estamos dentro de la Semana Cultural del Instituto, que ya sabéis que la semana pasada lo presentamos. Y dentro de esta semana, con entidades propias, están estas jornadas sobre África y sobre el racismo, de concienciación del racismo entre nuestros alumnados. La importancia de las jornadas, yo creo que está visto, pero es importante que a los alumnos les llegue esta información a través de las propias personas que lo han vivido. El tenerlo cerca, el verlo, no es lo mismo que darles una charla o ver un documental. Con lo cual, agradecer a la Asociación, a la ONG Teranga, por la oportunidad, al Ayuntamiento, a la Diputación y a todo el que ha contribuido en esto. El año pasado fueron las primeras jornadas. Nosotros fuimos como espectadores y este año queríamos asumir por lo menos una parte y traerlas al Instituto. Cuanta más gente conozca de primera mano esta realidad, pues más gente se concienciará. Y el traer aquí a los políticos, aunque sean locales, es porque ellos son los que tienen que meter dentro de sus programas electorales y dentro del día a día de la sociedad, pues estos temas y que la gente se vaya concienciando. No son temas para tratarlo de forma banal o como un arma, sino hay que vivir la realidad que viven ellos. Y como decía Timbo antes en la red de la prensa, él se dio cuenta que era negro cuando llegó a España. Con eso ya solo tienes que pensar un poquito sobre esto. Yo voy a pasar con María José, que es la presidenta de la ONG Teranga, que os cuente un poquito el porqué de la jornada. Y después cerrará Isabel como alcaldesa. Si los otros queréis decir algo, también podéis decir algo, que estáis aquí. Y que me gustaría que los grupos políticos, ya que están aquí, que se pringuen un poquito. Este año es de campaña electoral. Entonces podemos darle palabra a Manolo, a Paco y a Isabel por último, que es la alcaldesa y cierre. Bueno, buenos días. Para nosotros es un honor estar aquí en el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés para poder hacer llegar este mensaje a los jóvenes que pensamos que es esencial que puedan razonar, que puedan compartir estas realidades con personas que lo han pasado muy mal. En el día de hoy y durante toda la semana vamos a hablar de una parte de la realidad de la inmigración en nuestro país y también sobre las leyes migratorias, que para nosotros, para nuestra asociación y para gran parte de la sociedad son unas leyes a las que le falta humanidad. Pensamos que es muy importante humanizar la inmigración en España y también en Europa y en buena parte del mundo. Hay que hablar también sobre racismo porque somos racistas. Incluso aquellos que luchamos contra el racismo, ya lo decíamos en la rueda de prensa de presentación de esta jornada, incluso los que luchamos contra el racismo que somos activistas, yo en mí encuentro racismo también en algunas cosas porque como que lo llevamos tatuado en la piel pues por nuestra cultura, por nuestra educación y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar porque es algo que hay que cambiar en nuestra sociedad. Entonces, qué mejor que hacerlo, hacer reflexionar a los chavales a través de testimonios reales de personas pues que han pasado por ello, que se han cruzado toda África para llegar a España, para saltar la valla, para llegar en patera, que han vivido unas realidades durísimas, que bueno, que ahora pues tienen una vida un poco mejor pero que han pasado un calvario y bueno, hay que comprender también que los procesos migratorios es algo innato en la humanidad, que las fronteras no deberían existirse, que es algo que a lo mejor parece una utopía pero es algo sobre lo que hay que trabajar porque no se puede luchar contra los procesos migratorios, es innato el ser humano. Entonces, lo que sí que habría un poco que es flexibilizar esas leyes y yo creo que es algo a lo que los políticos y que los tenemos aquí tienen que ponerse, tienen que ponerse a hacerlo. Pues nada, muchas gracias al Instituto Maléndez Valdés por darnos esta oportunidad, a la Casa de la Cultura, evidentemente al Ayuntamiento que nos ha apoyado también una vez más en esta jornada si nuestra ilusión es continuar, por ejemplo, el año que viene darle cabida a las mujeres también porque viven, las mujeres migrantes, porque viven también unos procesos migratorios muy complicados y bueno, pues todo ello se andará siempre con la intención de mejorar para próximos años y hacer llegar este mensaje a la ciudadanía. Muchas gracias. Yo tengo que agradecer la invitación del Instituto Maléndez Valdés a esta Semana Cultural y a esta jornada sobre el racismo. Recuerdo que el año pasado el hilo conductor de la Semana Cultural fue el emprendimiento, la cultura del emprendimiento, para que los chicos conocieran que es emprender, que es iniciar un proyecto y ahora un tema más social como es el tema del racismo. El tema del racismo que yo creo que está unido a lo que es la educación, la educación es la tolerancia del que es diferente, que no es diferente, que es semejante, pero que lo distingue otra cultura, un color de piel, otra nacionalidad y que tenemos que tolerar a todo el mundo y entre nosotros también. Por lo tanto, me parece importante esa concienciación que el Instituto y a través de la ONG Teranga Extremadura pretende llevar a las aulas. Creo que no debe quedar solo en las aulas del Instituto, sino de todos los centros docentes de Villafranca porque, como he dicho, la intolerancia lamentablemente está muy incrustada en la sociedad y tenemos que luchar contra ellos. Quizás los hábitos de consumo, las redes sociales sobre todo, la forma de comunicarse la gente joven, las influencias externas que ya no se pueden controlar en el sentido de que cualquier información, sea buena o sea mala, puede llegar a cualquier chico a través de un teléfono móvil. Eso luego hay que digerirlo y, por lo tanto, es importante este tipo de jornadas para que no haya ideologías y pensamientos totalmente indeseables y que puedan anidar en la gente joven. Por lo tanto, enhorabuena y os animo a que sigáis trabajando en ese sentido. En primer lugar, dar la enhorabuena al propio Instituto por acercar esta actividad y a Teranga en esa simbiosis que han hecho. Les van a hacer trabajar juntos por esta semana. Como bien ha dicho María José, también es verdad que esta área de nosotros, de los políticos, es legislar, de ordenar estos procesos migratorios y no has podido ser malacertada cuando dices que a esos procesos hay que humanizarlos porque detrás de cada persona migrante hay nombre y apellido, hay historia de vida, hay familia y es realmente lastimoso ver cómo en algunos casos se hunden en el estrecho, en otros casos se silencian en conflictos olvidados del mundo que por ahí están repartidos y, efectivamente, casi ya ni nos acordamos cuando se empiezan a normalizar. Efectivamente, el año pasado pudimos presenciar estas jornadas, en este caso fuera del centro educativo. Este año considero totalmente un acierto por vosotros, Teranga, por el Instituto. Efectivamente, integrarlas aquí porque, bueno, realmente aquí, cuando se están construyendo ciudadanías y entiendo que esta temática se tiene que abordar de la manera más directa y clara posible, si además viene del testimonio de personas que han sido, digamos, pues afectados directamente por ese proceso migratorio, no se me ocurre mejor manera de concienciar. Así que, por mi parte, mucho ánimo a las partes y que sean productivas para vosotros, por supuesto, para los niños y niñas chavales del Instituto. Gracias. Bueno, pues yo reiterar, lógicamente, el agradecimiento a Teranga por esta iniciativa que ya iniciamos el año pasado, que cuando nos la proponen en Cultura dijimos esto sí que es un acierto. Luego, además, las jornadas que se hicieron con jóvenes fue un acierto aún mayor porque pudieron ver de primera mano o observar de otra forma lo que era la inmigración y lo que era el sentimiento de racismo que tenían estas personas. El integrarlo ahora en un centro educativo, el que esté abierto, el que lo vean, el que lo saluden, el que aprendan esas vivencias y las vean de otra forma. Que estos no son trazos en un telediario, que estos son vidas reales, que muchos mueren en esos estrechos y tienen que pasar mucho más cuando ya pisan tierra firme, pisan España y ven el racismo, la situación en que están viviendo. Por tanto, como digo, mi agradecimiento al Instituto y a Teranga. Y nuestra apuesta es decidida. Yo creo que esto no va de promesas políticas. Esto no puede ir de promesas políticas. Esto son realidades y son concienciar a los jóvenes aquí en esta jornada, pero concienciarnos socialmente. Esto no debe formar parte de un programa, esto debe ser una realidad. Yo puedo sentir, porque mi padre fue un emigrante que se tuvo que ir a otras tierras a darnos de comer. Y he vivido en mi casa, sé que Paco también lo ha vivido muy cerca a esta situación. Entonces, es algo que debemos tener innato. Por tanto, como te digo, Fernando, no nos pidas promesas, pídenos realidades. Y eso es lo que tenemos que luchar todos y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y nada, a disfrutar de la jornada y que tengamos realidades. Y nada, a disfrutar de la jornada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.